Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto estar aquí ya para la quinta sesión de nuestro seminario crítico y nos da un enorme placer dar la bienvenida a nuestro querido profesor Buena Ventura de Susa Santos que ha hecho un espacio, una agenda de música de métrica llena para estar con nosotros en el seminario que ya veníamos platicando desde hace varios meses con Boa, que está muy interesado en apoyar este espacio lo que estamos haciendo en el seminario y pues nosotros muy agradecidos que puede estar con nosotros. Es una alegría volver aquí a Ciesas la primera vez y estar aquí también a mi lado, mi querido amigo, profesor Orlando Aragón. Dice que el video va a ser grabado para los estudiantes de Michoacán, para los estudiantes bellísimos que estuvieron conmigo en Puebla, en Guadalajara, en Guadalajara. Y vamos a seguir en contacto.